Mucho ha llovido, mucho, desde la misa de Pascua y el desencuentro entre las dos reinas, Leticia y Sofía, nuera y suegra. Desde entonces Leticia ha capeado el temporal como ha podido. Este es el análisis de estilo de los días más difíciles de Leticia y su operación rescate en marcha. Sin duda el peor momento, su reaparición pública en medio de la polémica. Sobria de negro y tuit, pero con sonrisa, aunque doliera. Las reinas se dejaban ver juntas por primera vez a las puertas del hospital donde el rey Juan Carlos había sido intervenido de la rodilla. Leticia le abría la puerta a doña Sofía con trench y zapato bajo para estar a la altura de las circunstancias y en la segunda visita marinera en tierra y subiendo a un tacón medio. Esta semana Leticia retomaba su agenda con las paces hechas y una nueva actitud, claves, leopardo, más flores, más volantes, con el abrigo de Zara la cosa empezaba a animarse. Cuando Leticia se viste de rojo, es que algo pasa. Y por último el almuerzo en el palacio real con el príncipe saudí. Leticia está en la sopa para que luego nos quejemos. Pocos estrenos, mucha sonrisa y más humildad. Todo sea por su salvación. La semana más complicada de Leticia va quedando atrás y quizás lo mejor es que sólo hablemos de los modelitos. ¿Qué os parece? ¿Vamos al rescate? Gracias y saludos a todos.